Bienvenidos a un nuevo episodio de Escalera al CEO. Hoy estoy con José Raúl Vargas, CEO de Sky Airline Perú. Así que nada, un gusto estar acá. Comencemos en el inicio. Estudaste economía en la Lima. ¿Por qué decidiste estudiar economía en la Lima? ¿Qué te atrajo? A ver, hay que entender también la época que me tocó decidir la carrera. ¿En los noventas? En los noventas. Justo yo entré a la universidad cuando fue el fujishok. Venía de todo el gobierno de Alan García, entonces la economía era algo que se hablaba todos los días. Y la verdad es que en la academia me gustó la clase economía, necesidades insatisfechas, oferta, demanda, las curvas. Y ahí decí, tal cual. Entonces tú eres como Gustavo Yamada, que es un profe de la UPE, conocido del director de ESR, que le dice, yo estudié porque quería entender qué hablaba el ministro de Economía, que salía todas las semanas a decir, mire, hemos hecho esto, esto, esto. ¿Y por qué todo el mundo decía la economía en la economía? Es bonito, porque a la larga terminas entendiendo cómo funciona un país, hasta cómo funciona una empresa. Ahora eso lo fui descubriendo en el camino. Pero nunca te viste, siempre te viste en el mundo empresarial o fuiste cambiando? Mira, la verdad, al comienzo quería hacer estudios económicos. Quería ser así de ratón de biblioteca, estudiar tasas de interés. Incluso postulé en algunos bancos ahí, pero casi postuló al curso del BCR, que era una aspiración para todos los economistas. Claro, todavía lo es. No, seguramente todavía lo es. Pero por ahí, por un aviso que salí unido en la universidad, postulé y conseguí mi primera chamba y ahí el camino se fue para otro lado. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Yo hice consultoría en una empresa que ya no existe, se llamaba Artur Andersen, se llamaba Artur Andersen, una linda empresa, empresa muy grande. Yo no sabía lo que era consultoría, me pareció interesante lo que pedían y así, por aviso. Porque en esa época, nuestra generación casi que buscaba chamba a ver dónde pagaban más, qué era lo que había disponible. El Perú era otro Perú, claramente. Y lo poco que averigüé, era súper entretenida, la consultoría, era todo un poco, hablar de negocios. Así que por ahí comencé. ¿Y qué tal esa primera experiencia? Tremenda, violenta te diría. ¿Violenta? ¿Por qué? Porque yo había estudiado economía, básicamente lo que se termina estudiando, macro, micro, estadística, ¿no? Y entré a un mundo donde me hablaban de logística, me hablaban de procesos, yo no tenía ni idea. Porque no se llevaba a cursos de eso en esa época. Entonces fue un aterrizaje forzoso. Y nada, a aprender. ¿Te gustó, no? Y luego te quedaste en... Sí, me gustó. Ahí estuve cinco años, ahí conocí profesionales de primera y un mundo que no conocía. Me metí a ver procesos de logística y terminé implementando soluciones de negocios, ERP. La verdad que fue un viaje bien entretenido. Trabajé en empresas de telecomunicaciones, mineras, entonces aprendí bastante. Bastante, ¿no? ¿Y cómo eras de chivolo, cómo eras de chico? ¿Movido? ¿Te gastaste toda tu plata en una? ¿La ahorraste? No, en esa época por necesidad se aborraba. Había que guardar pan para mayo. Claro. No eran como en estas épocas que los chicos comen sushi, ¿no? Esa época no era así. No, pero fue una bonita época porque yo creo que nos formó el carácter a mucho a mi generación. Claro. En cuanto al uso eficiente de los recursos, al guardar pan para mayo. Sí, un poco inquieto, como cualquiera. Claro. Pero ahí con los años me fui encarreglando. Nada desastroso, por lo menos. No, esperemos que no. No repetí de años. Claro. No tenía buenas notas. Claro. Y fue entretenido porque mi papá fue marino, entonces yo estaba en colegio de marinos, iba a la playa de las marinas y me enfermaba, iba al hospital naval, entonces vivía en un mundo absolutamente naval. ¿Todo tu familia o solo tu papá? O sea, mi papá, pero todos mis amigos eran del colegio, o sea, vivía como una burbuja, por así decirlo. ¿Y a ti nunca te dio por...? Sí quería, pero mi papá me decía, no, hijo, no estudieses. Mi hijo quería que fuera ingeniero. Hasta ahora nos seguimos peleando. Porque mis dos hermanos también estuvieron en economía. Ah, ya. Y mi cuñado era economista, así que por... Ah, entonces vivió ahí. Sí, estaba suyo. Ahora estaba con los nietos, ahora. Pero el nieto, el hombre mayor, te estudió en economía también, así que... ¿Qué te puedo decir? Qué frustración. Pero bueno, estuviste ahí cinco años y de ahí te fuiste a dónde? Mira, ahí hice, bueno, en consultoría, ahí estuve en Colombia, estuve como año y medio. De ahí donde más estuve, estuve en Puerto Rico. Me casé y el esposo de mi suegra en esa época tenía una empresa de seguridad electrónica y me convenció para irme a trabajar con él. ¿Ah, sí? Y ahí estuve como cinco años. ¿En seguridad electrónica? Sí. Mira, eso fue bien interesante porque hasta esa chamba, que fue mi segunda chamba... Claro. La verdad no sabía qué quería hacer en la vida. Me sonó algo interesante, algo que podía aprender, pero no era así de vocación, no quiero hacer esto. Claro, qué pasó ni antes de la seguridad. Exactamente, ¿no? O sea, me pareció interesante, ¿no? Por ejemplo, toda la seguridad de todas las ropas, de todos los retailers de Saga, de Ripley, todos esos tags de seguridad los poníamos nosotros. Éramos los líderes del mercado y también soluciones de circuitos cerrados de televisión, controles de acceso, no sé, le pusimos la seguridad al aeropuerto a nosotros. Interesante, pero no era algo que me apasionaba tampoco. ¿Cómo uno imaginaba diciendo, qué chévere, yo hago los tags de la ropa? No, no era, te lo diría así, no era el sueño de mi vida. O sea, la pasé bonito, aprendí bastante, pero no... ¿Cuántos años tenías ya? Ya tenía, si mal no recuerdo, tenía 31 cuando empecé a trabajar ahí. Wow. Y ahí aproveché para estudiar el MBA, que estudié en Centrum. Sí. Entonces, felizmente tuve la flexibilidad como para dedicarle bien a los estudios, me fue bastante bien. Y acabando el MBA, te estoy hablando del año 2005, nuevamente caminando por ahí, vi la bolsa de trabajo de la maestría, un aviso para trabajar en Aerolínea. Y en esa época era un mercado chico, así que postulé y quedé. Ahí comenzó la aventura en la industria. Bueno, y ahí tú arrancas en lo que era en esa época del año. Ajá. Y, ¿por qué, o sea, buscaste, postulaste porque viste la oportunidad, no es que dijiste Aerolíneas. Estaba en un proceso en IBM en simultáneo. Ya. Ya estaba casi listo y empezó a correr más rápido el Delán y, no sé, me pareció más atractiva la industria. La industria de la aviación es de lo más apasionante que hay. Claro. O se te mete en las venas o sales corriendo los dos días. Interesante. Es un negocio que nunca para las 24 horas del día, no hay un día igual al otro. Y entré al mundo más, lo que llamamos, de operaciones, ¿no? El mundo de aeropuerto. Claro. Que no para las 24 horas del día, ¿no? Entonces, a mí se me metió en las venas. Muy lindo. ¿Cómo fue ese primer proceso de adaptación? Porque pasas de consultoría a seguridad y ahora aeropuerto. Mira, lo que pasa es que en ese entonces la industria todavía no había explotado. Recién a partir del año 2004 hay un cambio con la salida de aerocontinente. Sí, sí, sí. Y Lan Perú trae la primera flota de herbas, ¿no? Aviones más grandes, más modernos. Y ahí es donde empieza a crecer. Y por esa época también se agarra toda la crecida de la economía del Perú. Entonces, fue impresionante. Se crecía más de 20% al año. ¡Wow! Entonces, no importaba lo que hicieras, crecías, 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 crecías. Claro, creas una piedra y crecías, ¿no? Exactamente. Y fue bonito porque, no sé si decir que se profesionalizó la industria, pero se convirtió en una buena opción de trabajo para gente como nosotros, que, por ejemplo, que no habíamos estudiado para ser pilotos, ¿no? Claro. Que normalmente en esa época... Asocias lo que asociabas. Asociabas buena opción de trabajo para pilotos. Bueno, obviamente también para tripulantes, para gente de tierra, pero para gente que hubiera estudiado economía, ¿qué podías aspirar? Interesante. Pero se profesionalizó mucho y se hicieron cosas muy bonitas acá en el Perú, ¿no? Ahí tú ya entraste como gerente de operaciones, ¿no? Yo entré en lo que se llamaba subgerente de aeropuertos, de aeropuertos nacionales. O sea, veía toda la operación nacional de LAN en Perú. En esa época eran 10 aeropuertos. Ok. ¿Y cómo fue tu primera experiencia siendo, o no sé si fue la primera, pero tu experiencia siendo jefe en esa industria nueva? No, o sea, fue... todo fue nuevo. Una curva de aprendizaje, obviamente. Pero por primera vez sentí que me gustaba lo que estaba haciendo. ¿Ah, sí? Y básicamente porque estaba trabajando con gente. ¿Ya? Un mundo como la aviación a la larga, manejando aeropuertos, eres casi como un gerente de recursos humanos. ¿Ya? Porque la industria y ahora, no sé, ahora que estoy en Sky, no sé, vamos a tener los aviones más modernos del Perú, es un activo. Eventualmente algún día te lo pueden imitar, te pueden comprar el mismo avión en la competencia. Pero lo que es inimitable es la cultura, es la gente, ¿no? Entonces descubrí eso. Ya. Empezar a trabajar con personas y poder lograr, no sé, tener equipos de alto desempeño, ¿no? Cosas que uno lo lee en libros de texto, pero que cuando lo pruebas es una realidad. Y eso es lo otro, que en consultoría armás un proyecto lindo, no sé, un año, año y medio incluso, pero ahí te ibas, ¿no? Claro. Era como tener un hijo, dejarlo muy chiquitito, claro. Claro, porque lo armas y lo implementa el otro, ¿no? Exactamente, ¿no? O no ves la continuidad de la gente. Entonces, ahí no he tenido el tiempo que trabajé en esa empresa, hubo gente que yo la pude ascender 6, 7 veces, ¿no? Porque crecíamos y crecíamos todos. Claro. Entonces, y ver gente que se casa, que tiene sus hijos, o sea, es bonita la sensación, ¿no? Y preocuparte por la gente y la gente te responde, no sé, fue una bonita etapa, una bonita experiencia. ¿Tu estilo de liderazgo en esa época es igual que el de ahora? ¿Ha cambiado? Yo creería que es bastante parecido. Sí. O sea, en el camino, obviamente, aprendí muchas cosas, ¿no? De las malas experiencias. ¿Cómo qué? Mira, yo creo que la, te diría casi que mi mayor aprendizaje profesional fue nunca traicionarte en el sentido de la forma en la cual manejas tu equipo, en la forma en la cual gerencias, en la forma en la cual manejas tus procesos, tu área, tu compañía. Entonces, en alguna oportunidad yo me mimeticé con el estilo de liderazgo de mi jefe, ¿no? Que era un poco, era distinto como era yo, de repente un poco más coercitivo, un poco más renegón, y poco a poco me fui volviendo como él. Dije, yo no soy así. Entonces, una vez que dejé eso, yo reflexioné, dije, o sea, ¿qué me pasó? O sea, yo así no soy. Y en LAN encontré un buen equipo, y sobre todo bien bonito porque comencé trabajando con gente de provincia. La gente de provincia es distinta, es más sana, no sé cómo decirlo, no sé, aún tiene la influencia de la locura de la capital. Capital siempre acelerado, ¿no? Totalmente, ¿no? Nosotros paramos, pero... Y era, incluso eran otros tiempos en provincia. Claro. Y gente de primera, gente con la cual sigo siendo amigo, gente con la cual todavía guardo relación. Entonces, diría, ese fue mi mayor aprendizaje y sobre lo cual fui construyendo mi carrera en el estilo de liderazgo. Claro. Bueno, y luego pasaste a ver la gerencia de aeropuertos internacionales. Sí, de ahí, bueno, después de provincias vi Lima y vi todo lo que era aeropuertos Perú. Ya. Que me tocó duro ahí porque me tocó todos los cierres de aeropuertos, el aeropuerto no tenía categoría, entonces así era por reloj. Primero de mayo siempre Lima se cerraba porque bajo mínimos, neblina, todos los vuelos cancelados, fueron como tres años seguidos. Guau, ¿y cómo así es eso? Ah. O sea, ¿cómo operas así? No se opera. Me acuerdo, dos, tres años seguidos, ¿no? Porque siempre tengo un amigo que tiene su cumpleaños el primero de mayo. Ya. Me estaba cambiando para ir a la reunión, me llamaban del aeropuerto y tenía que irme. Y me iba a las ocho de la noche y regresaba cinco o seis de la tarde del día siguiente. Guau. Porque el aeropuerto no tenía la infraestructura necesaria. Y a raíz, creo que fue el segundo o tercer año, creo que fue el año 2009, es que se decidió hacer la inversión para tener todos los instrumentos necesarios para poder operar con las condiciones meteorológicas que a veces tiene Lima, ¿no? Claro. Entonces fue un sufrimiento, pero se logró. Y hoy casi ya no se cancelan vuelos por impacto meteorológico. Es una locura. Ese año en ese cierre de aeropuertos se cancelaron cerca de 300 vuelos, que coincidió con, no sé si se acuerdan, pero la fiebre del H1N1, ¿te acuerdas? Que se nos quedó un avión en México, no querían que regresara porque era como la peste mundial. Claro, claro. Se juntó con el cierre del aeropuerto, entonces fue, fueron días bien locos. Claro. Y aparte que decías lo de los cierres del aeropuerto y que estabas en un lugar a las 8 y tenías que volar, en esa época tú ya tenías familia, ¿no? Sí, ya tenías familia. ¿Y cómo? No, se fueron acostumbrando. Lo que pasa es que mi hija, mi primera hija, empezó a tener uso de razón cuando yo ya estaba trabajando ahí. Entonces mi vida era así. Normal. Sí, claro. Claro, y no sé, desde las épocas que me acuerdo, las conversaciones serias con mi esposa por estar todo el día con la Blackberry en ese momento. Tienes que dejar el celular, que la familia, que hubo, no se me acuerdo. Porque uno vivía conectado. No, claro. Todavía, ¿no? O sea, es parte de él, pero claro, en esa chamba mucho más, ¿no? Sí, y eran otras épocas también, ¿no? Y también las empresas maduran, los procesos evolucionan. Entonces después se pudo empoderar más a la gente, mejor tecnología, ¿no? Y también con los años te da la madurez y empiezas a equilibrar, a balancear mucho más tu vida personal y tu vida profesional. Yo creo que es algo natural, ¿no? Claro. Ya con los años fui manejándolo cada vez mejor. Ok. Luego, estás ahí, bueno, tú, cuando hay el cambio de marca, ¿pasas a ser director de servicio? No, yo me voy después a Chile. Ya. Este, a manejar toda la operación internacional de LAN en esa época. Entonces, basado en Santiago, tenía mi carro de los aeropuertos del resto de Sudamérica, Caribe, Estados Unidos, Europa, Oceanía. Entonces vivía trepado en un avión. Claro. Y ahí estuve como año y medio. Bonito, pero duro. O sea, eventualmente para ver algo en Nueva York, volaba toda la noche, trabajaba 12 horas y volaba toda la noche, ¿no? Entonces... ¿Y dónde vivías en Chile? Viviendo en Santiago, sí. Entonces tuviste que mudar con toda la familia de Chile. Sí, claro. ¿Y cómo fue ese...? Traumático, porque acepté irme y a las dos semanas nos enteramos que mi esposa estaba embarazada de mi último viejo. Ahí tengo mi chilenito. Cuando juega Chile se pone la roja para fastidiar a toda la casa. Se sientan todos con la de Perú y se sientan con la... Le gusta fastidiar, sí. Sí, fue un tiempo lindo, pero fue duro porque viajaba mucho. O sea, podría ir a Oceanía, ver a Australia y Nueva Zelanda, que teníamos operación ahí, casi que había que ir toda la semana. Entonces, mucho viaje. Y cuando estoy ahí, al año, me agarra la fusión, efectivamente. Claro. Qué bravo, pero... Claro, te mudaste con mi esposa embarazada. Claro, y todo el primer año de tu hijo estuviste viajando por todos lados. Sí, efectivamente. Hasta ahora me acuerdo, estaba una vez en Río, mi esposa me llamó al borde del colapso y decíamos, ¿qué hacemos? No sabíamos qué hacer. Entonces íbamos a hacernos un tiempo más, porque la estaba pasando duro con los chicos. No, mi esposa es una heroína. Siempre me acompañaba en todas mis locuras, mis aventuras. Pero le tocó la parte dura a ella, ¿no? O sea, la chamba puede ser complicada, pero los chicos puede ser hasta más complejo, claramente. Bueno, y estás en Chile y ahí te coge la fusión. Sí, sí. ¿Cómo te llega esa noticia? O sea... ¿Tú sabías allá? O sea, ya se sabía, pero no se había implementado. Ya. Ya, entonces se sabía que venía lo de Brasil, pero no sabía cómo se iba a dar. Ya. Entonces fue súper enriquecedora la experiencia, ¿no? Porque era una asociación como tal, pero había que ejecutar sinergias. Claro. Entre la operación que era de LAN y la operación que era de TAM. Claro. Entonces, por ejemplo, a mí me tocó toda la parte de la fusión por el lado de aeropuertos. Entonces tenía, no sé, eran 27 aeropuertos donde había un gerente de aeropuerto de LAN y un gerente de aeropuerto de TAM. Claro. Y tenía que quedar uno. Claro, y como es que los haces competir. Entonces había que hacer un proceso ahí para ver qué cosa era lo que era mejor para la compañía. Claro. ¿No? Pero, o sea, si tienes que lograr, hay duplicidad de funciones, ¿no? Sí, no. O sea, ahí tenía que quedar uno, claramente, ¿no? Entonces fue un proceso duro. ¿Y a ti te tocó elegir? No elegir, pero yo era responsable del proceso y, digamos, yo presentaba a los candidatos de LAN, ¿no? Claro. Y venía otra persona de TAM a presentar a sus candidatos de TAM, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Qué uno empujaba por el suyo? Sí, digamos que sí. Pero gané 26 de 27, gané. Ah, ganaste todas. Es que eran diferentes enfoques, diferentes maneras de trabajar. Culturalmente fue bastante complejo. O sea, yo creo que la cultura de trabajo chilena y la brasileña son bastante distintas. Sí, sí, me la dijeron cuando... Distinta, simplemente, ¿no? Y costó. Costó. Por el tema cultural, básicamente, más allá del idioma, ¿no? Uno piensa que entiende portugués, pero realmente no entiendes nada. Es peor si lo quieres hablar, ¿no? Claro, no, no se puede. Pero era divertido. Esa época en la oficina todos ahí en Chiletos hacíamos clase de portugués. Más era el desorden que hacíamos ahí, porque éramos todos amigos ahí, como una profesora brasilera que nos demorábamos mucho en aprender. Pura chacota, la gente no madura. Pero fue un tiempo bonito eso. Claro, bueno, por lo menos una fusión, un proceso de cambio de esa magnitud. Sí. Acuérdame, ¿no? Y había que capturar sinergias por todos lados. No temas de infraestructura, oficinas, de cosas chicas. Uno puede decir, no, es algo insignificante, pero cuando lo multiplicas y es centavos por pasajero, cuando lo multiplicas es un montón de plata. Claro. Entonces fue... ¿Qué es lo que más te acuerdas de ese proceso? No, yo creo que las reuniones para entendernos y para tratar de alinear primero los temas culturales y de ahí las formas de trabajar, porque claramente eran culturas nuevamente muy distintas, ¿no? Entonces, converger en algo que fuera satisfactorio para todos no fue fácil, tomó tiempo. Y ¿sabes por qué? Porque también había que generar confianza. Ya. Y la confianza se gana con el tiempo, ¿no? No es que ya tengo una reunión contigo y somos mejores amigos y tú vas a confiar en mí. Había, no sé, una lógica natural de desconfianza, ¿no? Sí. Pero ahí se hicieron buenas relaciones y se sacó adelante el proyecto. Claro. ¿Y tú te quedaste ahí hasta...? Yo me quedé ahí hasta mediados del 2013. Ya. Porque yo tenía, había una posición que era mi sueño acá en Perú, que era manejar todas las áreas de servicio, básicamente todas las áreas de cara al cliente, ¿no? Aeropuerto, tripulación de cabina, el call center, servicio al cliente. Y se adorbió esa posición. Entonces me llamó el que estaba gerente general en esa época y me dijo si quería venirme. No, el que estaba antes que Félix, Nico Goldstein, otro argentino. Sí, sí, sí. Un tipo de primera, un buen amigo. Me llamó y en menos de, no sé, dos semanas ya estaba acá en Lima. Fue así... Fue de Chile a Lima ahora. De Chile a Lima, de Santiago de Lima. Y ahí ya fue menos traumático. Sí, bastante menos traumático. Pero ¿cómo es, no? Uno al comienzo te cuesta, pero nosotros ya estábamos acostumbrados. La verdad que nos encantó vivir allá, teníamos nuestra vida allá, amigos, todo. Pero de vuelta, hacer maletas con uno más y regresar. No, pero tú eres peruano. Sí. O sea, ya... No, en mi mercado laboral natural, digamos. Yo sabía que era un tiempo, no sabía cuánto. Claro. Ya me sentía cómodo, pero igual. Y más allá del país, y feliz me regresaría a trabajar a Chile, era lo que iba a ser el proceso que me tocaba trabajar. Y con mucha gente a la que yo conocía, a la que yo valoraba, que yo quería trabajar con ellos, ¿no? Claro. Entonces, nada, me vine rápido. Y, bueno, porque era un puesto de pasar de operaciones a servicios, ¿no? Con más facilidad al consumidor. O porque... Era más de cara al cliente, digamos, ¿no? Lo que pasa es que en el mundo de la aviación, operaciones, se relaciona más con los pilotos. Ya. O sea, cuando tú hablas de gerente de operaciones, es el gerente que maneja a todos los pilotos. Ya. Pero son procesos que en todas las industrias se llamarían de operaciones, ¿no? Son procesos de todo lo que pasa debajo del avión, que todo el tema de las maletas, el paso de los pasajeros a través del aeropuerto. Eso es lo que llamarías operaciones. Sí, ok. Entonces, ya ahora me tocaba toda la parte de, bueno, lo que te decía, ¿no? Le podías dar dos cabinas, call center. ¿Y qué tal fue esa experiencia? Bueno, era lo que... Sí, lindo. Linda experiencia. La verdad es que... O sea, me tocó regresar y de pronto ver que el equipo directivo con el que yo había trabajado había cambiado todo. Entonces, de nuevo, también tenía que ganarme la confianza de ellos y se pudo hacer y volver a construir mi equipo. Claro. Porque siempre habían cambios, ¿no? Como cualquier empresa. Sí, sí, sí. Y armamos un extraordinario equipo. Creo que más que satisfecho, ¿no? Y te das cuenta que armás un buen equipo cuando después la gente cambia de trabajo y siguen siendo tus amigos, ¿no? Claro. De eso se trata, las relaciones. Porque, como yo siempre digo, los trabajos pueden ser que sean pasajeros, pero las amistades, si son buenas, son para toda la vida, ¿no? Claro. Y te quedaste ahí, bueno, ya hasta... Hasta fin de junio de este año. Ya este año. Hasta hace muy poco. Sí. Y cómo, bueno, a ti para, bueno, ahora voy a ir en Sky. Uh-huh. ¿Tú te buscan? ¿Tú lo buscas? ¿Cómo fue ese...? Yo he decidido salir de LAN porque ya pensé que era un tiempo cumplido. La verdad, con mucho cariño, respeto. Pero ya quería buscar algo distinto. Uh-huh. Y empecé a ver algunas opciones ahí en otras industrias que también me interesaban. ¿Ah, sí? Sí. ¿Con cuáles? Salud, educación, que son áreas de servicio, o sea, empresas de servicio que se trabaja con gente y en el cual, o sea, me interesa mucho el propósito de la empresa, lo que quiere lograr, lo que quiere conseguir. Entonces, la educación y la salud, no tengo mucho que decir. No tengo mucho que decir. Un negocio con una lista social. Totalmente. Pero me volvieron a llamar de la industria y me gusta. ¿Qué te puedo decir? Me encanta. ¿Te quedaste en el proyecto? Es que el proyecto este de Sky, que ya empieza a ser una realidad, era demasiado lindo como para dejarlo pasar. Ya. Construí una aerolínea desde cero. Claro. Eso te voy a preguntar porque es, a ver, tú has estado en partes de la empresa, pero ya como CEO, ya como gerente general, tienes que ver todas las listas de la empresa. O sea, no sé si es, o sea, ¿cómo ha sido ese cambio? Porque ya no has estado en aeropuertos, gente de procesos, y ahora es todo, desde finanzas, comercial, todo. Mira, de alguna manera, con los años que tengo en la industria, he visto de todo un poco, pero, o sea, porque tenía al costado al gerente de finanzas, al gerente comercial, que se yo. Entonces aprendes un poco, claramente. Pero ahora toca armar todo. Claro. Y la decisión, obviamente, no fue fácil, pero cuando vi primero la cultura de Sky, la verdad que es una cultura espectacular. Ya la edad que tengo, buscas un alineamiento casi perfecto entre tu forma de ser y la empresa, ¿no? Ojalá pueda hacer eso. Y eso fue lo que encontré. Culturalmente es un fit así genético al 100%. Desde la preocupación por la gente, cómo se valora la gente. Claramente, la gente es el activo más importante que tiene la compañía. La fortaleza que tiene en su cultura. Tiene una cultura muy sólida. Y sobre todo, el plan a futuro, ¿no? La aspiración, la meta, el propósito, que es democratizar la aviación, de ser el operador low cost de la región. O sea, obviamente, se quiere que sea rentable, se quiere hacer plata, pero no es un incubador de negocio. Vamos a armar una empresa que sea un flujo de caja bonito para después venderlo. No, acá lo que se busca va, lo que se busca es trascendencia. De la cuenta es, nuevamente, democratizar la aviación. Entonces, eso me capturó y la opción de armar algo desde cero también es súper rico. Y es más, cuando yo empiezo a conversar con gente que yo los veía con potencial para las diferentes gerencias, cuando les contaba, porque tú no sabes quién es Sky en la industria, siendo el segundo operador importante en Chile, y decir, armarlo desde cero, o sea, la oportunidad de armar algo, este, ¿no? Impresionante, cómo la gente se enganchó con el proyecto, ¿no? ¿Cuál es su principal reto de esto, de armar desde cero? Mira, o sea, el reto sigue siendo el mismo, que es para la industria, ¿no? Que son las limitaciones de infraestructura que tenemos, que claramente la oferta, perdón, la demanda va a seguir creciendo, pero la oferta de infraestructura no está acompañando a la velocidad que debiera. Entonces, ese es el dolor de estómago que podemos tener, ¿no? Pero el reto profesional tuyo, no sé si es manejar la incertidumbre, Ah, totalmente, o sea, y tenemos planes, y estamos hablando, y tratamos de influenciar en la agenda, y estamos gestionándolo, digamos, no depende solo de nosotros, depende de un montón de stakeholders, pero, sí, o sea, si no estuviera confiado que lo vamos a poder hacer, no estaría acá. Y hoy, de repente, el desafío más importante es terminar de armar el equipo ejecutivo, que ya me falta solo una cajita, ahí me organigrama, y estoy más que contento, la verdad que hemos logrado armar un equipo con chicos de primera, que apenas esté completo, ya seguramente lo anunciaremos, con una mezcla de experiencia y de juventud, y hay un factor importante de millennials, que es importante, obviamente. No, claro, está razonado también con tu puro objetivo, ¿no? Sí, ¿no? Y con este foco que tenemos que caminar más rápido hacia la transformación digital, no, la verdad que estamos soñando, pero mucho, y, obviamente, con cosas concretas para hacerlo, ¿no? Ya, lo empezamos a ver, lo empezamos a tocar, y esperamos estar volando ya para mediados del próximo año. Claro. Y, para ir cerrando, mirándose atrás, ¿cuál ves tú que ha sido tu principal logro? Mi principal logro, yo creo que ha sido desarrollar buenas relaciones. Yo te lo diría así, en este momento de mi vida, veo la retribución personal por la forma como he liderado mis equipos, donde ahora la gente me llama y me busca porque quiere trabajar conmigo, por la forma como trabajamos, por el respeto que hubo, por, no sé, el empoderamiento que les di para que hicieran cosas, cómo los ayudó a desarrollarse personalmente y profesionalmente. Entonces, yo creo que eso es lo que mejor, mi mejor logro ha sido ese, el impacto en las personas. Claro, más allá del puesto en sí, ¿no? Sí, porque tienes cosas que te pueden ayudar a conseguir buenos resultados. O sea, yo creo que lo que logré con ayuda de un gran equipo en la industria de la aviación en el Perú, o sea, ha sido histórico. El crecimiento que hemos logrado, a pesar de las dificultades, o sea, es un orgullo que, o sea, lo voy a tener para toda la vida. Claro. Pero me toca jugar en otra posición. Y yo creo que esta va a ser mi legado, digamos, este... No, te lo digo en serio. O sea, yo creo que vamos a hacer algo importante acá en el Perú y en la región. Y nuevamente, solo no lo voy a hacer, ¿no? Hay que hacerlo ahí con un Dream Team. Mi principal legado, ¿no? Lo que pueda hacer impactar en el equipo. Claro. Y con ellos el impacto que vamos a tener en la sociedad. Claro. Igual, miramos atrás a un error, alguna metida de pata que te dices. De esta... Me acuerdo hasta ahora. Mirá, así, metida de pata. Más allá de lo que te conté, de nunca traicionarte, ¿no? Y traicioné mi forma de ser un tiempo. Una vez que, por desordenado. Ya. Por desordenado, hicimos, imagínate, una carga de datos. Porque estamos migrando de un sistema a otro. Y, no sé, me tocó por esas cosas de la vida que a mí no me gustaba, ¿no? Ya. Obviamente. Pero terminé encargado yo de la carga de datos, del sistema anterior al sistema nuevo. Ya. Migrarlos. Migrarlos. Ya. Bueno. Y cuando se hace la migración, de pronto nos damos cuenta que era basura lo que había subido. Ya. Ya. Entonces, todo el mundo empezó a voltear. Ya, ¿quién se encargó de esto? Era yo. Y yo tenía que demostrar que me habían pasado este tiempo, que me habían dado basura y había cargado basura. Claro. Obviamente. Era información con muchos errores en todo caso. Claro, claro. O sea, porque no sería para nada. Y dentro de mi desorden, tenía que encontrar el cargo donde me habían pasado. Creo que eran disquets, ni me acuerdo, cintas, DVDs, no sé. La información. Ya. Y en la oficina no lo encontraba. Y me fui corriendo a... Vivía en Bogotá en esa época. En mi departamento. A encontrar la bendita carta con el carro. Y lo encontré ahí. Danza de la alegría y de la felicidad. Ay, qué bueno. No, sí, porque me hubiera podido costar la chamba, ¿no? Claro. Y ahí aprendí a hacer ordenado. ¿Sabes qué? Era difícil esa época. Había mucha información, cartas, 001. Físico, ¿no? O sea, ahora... Sí, claro. Buscas algo, lo buscas en el correo, buscas en el... Totalmente. Estabas ahí tu sello, tu sello recibido. Claro. La firma de... Es más, debo tener la carta por ahí y la verían para apelar y pegarla en mi oficina. Gracias a esto no me despidieron. Sí. Pero la verdad es que se aprende más de los momentos difíciles. No, definitivamente. Y en la industria de la aviación, en los momentos de absoluta crisis. Claro. Cuando se está incendiando todo, tener la tranquilidad de decir, ya, a ver, ¿qué hacemos? Ya, primero hacemos esto. Después hacemos esto. Después hacemos esto. Creo que ha sido un aprendizaje impresionante, ¿no? Y por eso ha sido en la industria. Me gusta mucho. ¿Algún consejo que te hayan dado que hasta ahora te acuerdes? De aprovechar las oportunidades. Ya. En mi primer trabajo, cuando estaba en Arthur Andersen, yo era analista, trabajaba con una jefa y la jefa renunció y consiguió trabajo en otro lado. Y se me acercó mi jefe, que es un gran tipo, y me dijo, literal, ¿no? Me dijo, en esta oportunidad hay dos formas de subir. En escalera o en ascensor. Se te está presentando el ascensor. ¿Te subes o no te subes? Y era mucho más responsabilidad, algo que nunca había visto. Y había que tirarse a la piscina. Yo creo que había que arriesgar, confiar en las capacidades de uno y lo hice. Y yo creo que eso me dio mucha confianza, a pesar que no fue fácil y aprendí mucho. Claro. O sea, duro, pero yo creo que es lo que hay que hacer, ¿no? No hay que tener miedo a lo desconocido, a aprender cosas nuevas, ¿no? De repente no te sientes cómodo, pero fue una bonita etapa esa. Dale. Listo, José Raúl. Gracias a todos por escucharme. Encantado. Gracias. Listo. Gracias.